Hola a todos, estamos en Barcelona en la última ronda de negociaciones antes de Copenhague. Como veis, estoy aquí con mi delegación persiguiéndolos literalmente, a ver si los encuentro en algún sitio. Estamos aquí en la sala de convenciones FIRA de Barcelona y solamente quería enseñaros el stand que hemos preparado, la exposición de fotografías que es impresionante. Tenemos muros enteros llenos de vuestras acciones, con las fotografías que hicisteis el 24 de octubre y que nos enviasteis y os las quiero enseñar. ¡Vamos! Aquí tenemos la acción de las filipinas, si miramos aquí tenemos la de Mongolia y un poco más allá tenemos la de las Maldivas y como podéis ver, estamos en el centro de la convención. Y aquí también estamos directamente en el centro de las convenciones. Les estamos entregando a los delegados información sobre 350, les estamos enseñando algunas fotografías más y les estamos regalando las corbatas. Muy bien, muchas gracias. Yo puedo remettre una foto aquí, con la toda la tierra, pero yo les voy a poner también. Vamos a ver una gran acción sobre los números de 350. Hola, soy Senna de Togo, estoy en Barcelona. Para las conversaciones de Klaming, se les enviaron a la gente DRC. La gente DRC tiene la gran floresta en África, así que es un país muy buen y necesitamos 350. Y están muy felices de obtener nuestros libros y literatura. Y ellos decían que vamos a apoyar 350. Ya has visto lo que está pasando en Barcelona, ahora te pido por favor que sigas informándote, que nos veas, que veas lo que estamos haciendo y que te vayas a la página web y hagas clic en los siguientes pasos, Next Steps, y ahí vas a encontrar todo lo que tienes que hacer para la campaña. Y no te olvides de organizar una entrega de fotografías para tus delegados y representantes del gobierno. ¡Nos vemos!